La pasarela es un desfile de luces de chicas de plumas y sedas si tú la pisas podrás reír y tus problemas los dejarás atrás La pasarela es como un puente lleno de sonrisas, guiños y promesas La pasarela es un camino lleno de miradas, risas y sorpresas es tan fantástica, tan mágica que acerca en un vuelo hacia ti mi 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 al mi 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 Se llena siempre de un millón de locas y de estrellas La pasarela Y son tres miles de clubes, de plumas y de sedas Si tú la pisas podrás revivir y tus problemas de jamás La pasarela Y son un puente lleno de sonrisas y promesas La pasarela Y son caminos llenos de miradas y sorpresas Es la pasarela, la pasarela Se acerca de su pueblo Y mi canción Arte, maquillaje Arte, maquillaje Arte, maquillaje Arte, maquillaje Si la pisas podrás reír y tus problemas los dejarás atrás Arte, maquillaje Es como un puente lleno de sonrisas y promesas Arte, maquillaje Arte, maquillaje Arte, maquillaje Arte, maquillaje Arte, maquillaje Arte, maquillaje